Buenas noches, estamos hoy aquí desde el Pico Pico Multicolor Si se ve una noche más haciendo el programa hoy con el honor de siempre y con mi compañero indiscutible radio, el señor Fausto Santana Hola, 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 saludos, hoy me llaman a todos los buenos amigos y amigas que me están escuchando por ese momento con la siguiente 7.1 de la FM Radio Actual Una noche más, un abrazo total, un publicazo, José donde la vamos a estar pasando en el salón muy especial para nuestra amiga Laurita, en ese momento está en la cámara ahí trabajando, nos deciden el salón muy especial para usted que está en casita, usted que está trabajando en ese momento que anda con su dispositivo, que anda en el automóvil nos está escuchando, véganse, se anda cerca, véganse para acá al restaurante multicolor, porque hoy la vamos a pasar genial y si usted está en casa, es el momento en que usted agarra el teléfono marque 22, 22, 23, 23 y empiece a ganar bastantes premios así es, y recuerde que si usted apoya a los cantantes como a Algaraceli que lo apoyaron, que se le hizo Algaraceli Algaraceli ya está en la final, hoy ha sido 25.000 tonones ya va para la final del campeonato nacional de Garaboque y el 30 de junio, Fausto, vamos a tener el honor de tener a todos estos grandes cantantes vamos a tener como 40 cantantes, gracias a Dios 40 voces que van a estar luchando por el primer lugar porque vamos a tener bastantes premios el próximo 30 que va a ser la final en el salón multicolor, aquí en el tercer piso un escenario espectacular que no se lo pueden perder además de muchos premios y grandes matrocinadores así es, y recordarles que es el domingo 30 de junio donde van a estar todos los grandes cantantes que hemos recogido de Gonzara, de Esparza, de Cartago en 10 estamos en el Quijoco, en Cartago escogiendo voces Fausto, queremos cantarte empezamos de la mejor manera, José sí, con gracias cuéntame, ¿quién es el que viene? con Argaraceli Argaraceli, la clasificada